Música Cambia esa cara de espanto que nadie se va a morir Esta vida te fue ingrata, algo más lindo ha de venir Estamos grabando, acá estamos con Nico que nos va a presentar lo que estamos comiendo hoy como parte de la dieta Esto es asadito de chancho, chorizo san juanino, mandioca Infaltable en los platos guaraníes Este es pastel de mandioca, o sea una empanada con la masa de mandioca Y la sopa paraguaya pero con carne adentro, sopa sobo se llama Sopa sobo, así es Perfecto Listo Y adentro Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza Nunca deberéis que hagan mal Y adentro Y adentro Y adentro Y adentro Y adentro Un hombre caballeroso